En la Plaza de la Revolución en La Habana, cientos de personas se dieron cita para rendir un tributo al expresidente y líder revolucionario Fidel Castro, fallecido a los 90 años de edad la noche del viernes. Allí se armó un féretro en el cual ciudadanos cubanos le dan el último adiós. El memorial José Martí estará abierto a rendir homenaje hasta el 29 de noviembre en los horarios comprendidos entre las 9 de la mañana y el mediodía, a excepción de hoy y mañana, que se extenderá el horario hasta las 10 de la noche. Posterior a esto, el día 30, iniciará el traslado de sus cenizas hasta la provincia de Santiago de Cuba.